¡Suscríbete al canal! El peronismo en la ciudad, Guillermo de Rivas es el nuevo intendente y tuvo una amplia repercusión a nivel provincial también. Exactamente, se impuso por 13 puntos sobre el candidato radical, esa diferencia era lo que no anticipaban las encuestas. Las encuestas, ¿no? Qué tema. Sí, sí, de nuevo. En el plano nacional también hubo novedades importantes, finalmente terminó su proceso legal, la ley base ya es una ley, el gobierno tiene toda esta herramienta. Vamos a hablar un poco de todo esto y vamos a arrancar por Córdoba, por el Terruño, por Río Cuarto, con nuestro primer invitado, que es alguien que trabajó muchísimo para lograr el resultado que se obtuvo. Manuel Calvo, bienvenido. Hola Manuel, gracias por estar. Ministro del Gobierno, estuviste ahí a cargo de la campaña, según dicen todas las voces en el oficialismo. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Gracias Flor, gracias Fede. Gracias nuevamente por la invitación. Bueno, la verdad que creo que el resultado electoral de la ciudad de Río Cuarto refleja el trabajo en equipo que llevamos adelante en el último tiempo con el gobernador Martín Llargora y Guillermo de Rivas, y por supuesto con el actual intendente de la ciudad, Juan Manuel Llargora, donde las propuestas, las ideas y el trabajo en equipo entre el gobierno provincial y el gobierno local fue lo que finalmente decidió a la ciudadanía y a los habitantes de la ciudad de Río Cuarto acompañar un proyecto que es la continuación del gobierno de Juan Manuel Llargora en la ciudad, pero que apuesta fuertemente a la construcción del partido cordobés que encabeza nuestro gobernador Martín Llargora. Pero el gobernador, las encuestas no mostraron el resultado y el gobernador tampoco estaba tan confiado. Lo tuvimos acá no hace mucho tiempo y nos insistió con que el voto era una decisión de los riocuartenses, que el gobierno provincial iba a trabajar con quien ganara, o sea, muy cauto, es una elección local, pero bueno, con el resultado puesto, ahora se lee también como un respaldo a la gestión provincial. ¿Qué es un respaldo a la gestión provincial? Sí, nosotros nos involucramos mucho en la campaña, esto no cambia el resultado de la elección porque los vecinos de la ciudad de Río Cuarto habían elegido la opción de que Guillermo de Rivas continuara al frente del municipio local, pero sí nosotros nos involucramos y de verdad en la campaña electoral sumando las ideas que el equipo del gobierno provincial puede sumar al gobierno de la ciudad. Y la gente ha visto que en estos años de gobierno, tanto cuando gobernó Juan Manuel Llamo, o sea, con nuestro anterior gobernador, vieron que las soluciones llegaban mucho más rápido a la ciudad y cuando uno es parte de un mismo equipo de gobierno, las acciones y las gestiones fluyen mucho más rápido y así podemos construir mejores resultados para la ciudad. Y todos los resultados que se obtienen son en beneficio de la ciudadanía, nosotros como gobierno provincial tenemos una muy fuerte presencia en todo el interior provincial, pero en la ciudad de Río Cuarto, que es nuestra capital alterna, una presencia muy importante en materia de trabajo conjunto con el gobierno local, como así también en la presencia de distintas obras que estamos ejecutando en la ciudad para cambiar la realidad de la objeción de la ciudad de Río Cuarto. Y nosotros lo tomamos no solamente como un respaldo a la buena gestión municipal, sino fundamentalmente a la gestión que viene llevando adelante nuestro gobernador Martín Llarzora a lo largo de estos seis meses y que se pudo construir en el trabajo en equipo mejores ideas para Río Cuarto y en definitiva los riocuartenses aprobaron esa opción. Te escuchamos varias notas después de Río Cuarto y se encargan de remarcar, en tu caso, de hablar del partido cordobés, lo dijiste al principio, ¿qué pasa con el peronismo en Córdoba? Porque tampoco se canta más la marcha, las referencias al peronismo ya no están y se habla específicamente de un partido cordobés, digamos, ¿el peronismo ya no corre en Córdoba? No, lo que pasa, a ver, nadie va a abandonar su identidad partidaria. Yo soy justicialista, el gobernador es justicialista, tenemos una vice que es radical, nosotros no abandonamos nuestras identidades partidarias. Pero la marcha ya no la canta nadie. Lo que sí creemos, lo que sí creemos que en este momento, en un momento de tanta crisis que vive la Argentina, quizás una de las crisis más grandes que ha tenido en su historia, es importante que nos pongamos de acuerdo en torno a las ideas y que los dirigentes estemos a la altura de las circunstancias para poner a las personas en el centro de las decisiones y que las decisiones que tomamos le cambien realmente la vida de la gente en este sentido. Y no hay tiempo para peleas, hay tiempo para hacer, para gestionar. Y en esto creo que no tiene ningún sentido seguir discutiendo sobre cuestiones traumáticas, sino dar resoluciones concretas a lo que plantean los vecinos. Y la construcción del partido cordobés es eso, es la decisión de que dirigentes y espacios políticos que pensamos distinto en manera ideológica, pero que sí tenemos una comunidad de ideas conjuntas en materia de gestión. Y que la gestión tiene que estar por encima de la política y estar al lado de la gente. Y para nosotros, gestionar es generar trabajo, gobernar es generar trabajo. Y el tiempo que se pierde en la gestión pública, como así también la gestión política, no se recupera. ¿Y qué pasa con los peronistas históricos, aquellos que han trabajado mucho? Estamos todos aquí, aquí hay un solo líder. Cuando hay lugares que ocupan otros partidos, eso en estos seis meses de gobierno, ¿cómo lo han llevado? Estamos todos en el mismo espacio. Este espacio tiene un único conductor que es el gobernador Martín Yarjora. Eso no hay duda. Estamos todos aquí, nosotros trabajamos para todos por igual. Y se reconoce el firme liderazgo que está ejerciendo nuestro gobernador Martín Yarjora en este espacio que estamos construyendo en este tiempo, junto con otras fuerzas políticas. Manuel, el gobernador insiste con esto. Cree firmemente en la idea del partido cordobés. Es más, esta elección, según lo que hemos escuchado esta semana, también es leída como un respaldo para seguir avanzando en ese camino. Ahora, hay una certeza de que al votante cordobés, ese camino electoralmente realmente es el que más le interesa. Porque, por otro lado, en la última elección dejó un tribunal de cuentas en manos de la oposición y una legislatura en paridad, algo que no se había dado nunca. Ahí también hay un mensaje de la gente. No puede resultar, por ahí, no sé, riesgoso este camino para parte del electorado, o sea, desencantar a parte del electorado. Además, las voluntades en la gente están inestables, están fluctuantes. Es como raro interpretar lo que quiere la expectativa del votante con la dirigencia. Nosotros confiamos en los vecinos. Confiamos en los vecinos, confiamos en la gente, confiamos en nuestro accionario de gobierno, confiamos en los intendentes y presidentes comunales, y confiamos en la gestión. Estamos a sólo 6 meses de haber asumido este nuevo gobierno, en medio de una situación muy compleja, y nosotros estamos trazando los primeros trazos gruesos de nuestra gestión, pensando en lo que queda por delante en poco más de 3 años y medio de gestión que nos queda por delante, con la elección de medio término del año que viene, que es nacional, que no representa en términos provinciales absolutamente nada. Ustedes saben lo que representan las elecciones nacionales en nuestra provincia, pero que pensando en lo que viene para el año 2027, uno va trabajando en ir construyendo ideas que nos permitan seguir construyendo sobre la base de lo que hemos hecho durante todo este tiempo. Nosotros hoy estamos concentrados en la gestión. Concentrados en la gestión, de qué manera conseguir los recursos necesarios que necesita Córdoba para seguir realizando, no deteniendo la obra pública, avanzando con los programas de gobierno que tenemos en marcha, atendiendo a cada una de las necesidades que plantean los intendentes y jefes comunales, que en definitiva son las necesidades que plantean cada una de las poblaciones. Pero hay una idea de que el Partido Cordobés sea una oferta electoral también. Claro, como lo ha sido. Es una evolución de Hacemos Unidos por Córdoba. Y el Partido Cordobés a nivel nacional. Esta semana, decía Flor, finalmente la ley base y el paquete fiscal ya fueron aprobados. Y también, de alguna manera, significó alivio para los gobernadores como ya ayer, que en un punto le dieron las herramientas al presidente para que no fueran después acusados de ser los culpables de lo que no se podía hacer. ¿Cómo están alineados hoy? ¿Cómo ven desde Córdoba el gobierno de mi ley? ¿Siguen con una actitud colaborativa? ¿O desde ahora, bueno, ya está, se cumplió una etapa y ahora podemos alzar un poco más la voz por todas las cuestiones que ustedes bien marcaron de falta de recursos, bueno, falta de obra pública? ¿Qué ve a partir de ahora? Primero, un pequeño análisis breve, que el tiempo es corto. Creo que uno debe ser parte de la solución, no del problema. El presidente de mi ley heredó una situación que él no generó. Necesitaba una ley, tuvimos dificultades al comienzo con la ley, bueno, acompañamos institucionalmente, creo que en otros programas lo hemos hablado de esto, acompañamos institucionalmente, nuestros diputados se acompañaron, se ha sancionado la ley, el presidente tiene los instrumentos y las herramientas para poder llevar adelante su programa de gobierno. ¿Estamos de acuerdo con el equilibrio fiscal, el superviario fiscal? Sí, totalmente de acuerdo. Córdoba lo tiene hace más de 20 años, pero creemos que tiene que haber un plan de desarrollo productivo al lado. ¿Creemos que las obras públicas son parte de la solución? Sí. Las obras públicas son parte de la solución, son parte del desarrollo que necesitan los vecinos para que las soluciones lleguen más rápido. En eso nosotros necesitamos que el gobierno nacional reactive las obras públicas que tiene para realizar nuestra provincia, hemos tenido unas primeras reuniones con el Ministro Franco, se ha iniciado la obra de la autovía Holberg Río Cuarto casualmente, hay un compromiso respecto de la autovía de la circunvalación de Villa María, lo mismo, bueno, nosotros hemos tomado nuestro cargo lo que es la Ruta Nacional número 19, los tramos que está inconclusa, pero hay otras cuestiones que hay que resolver, otras obras menores, que esperamos que en poco tiempo nos convoquen para poder entrar a una solución en eso, fundamentalmente muchas obras que están enclavadas en pequeños pueblos y ciudades del interior provincial, nosotros tenemos la actitud colaborativa para que eso se resuelva y que los vecinos puedan gozar de esos beneficios, creemos que tiene que haber un Estado presente allí donde no puede llegar el mercado, no hay otra posibilidad de que una comunidad se desarrolle si no es a través de las obras públicas donde no llega el mercado, pero fundamentalmente necesitamos que el gobierno nacional resuelva cuestiones estructurales que son del gobierno nacional y que hoy están utilizando a las provincias para tener el superávit fiscal que tienen a nivel nacional, puntualmente los fondos que le corresponden a la caja de jubilación. Bueno, se dio este jueves, el gobernador dijo, no aguantamos más. Es la foto que... O sea, es como que me parece que puede cambiar. Nunca pasó, nunca pasó. En la historia, ni con el gobierno anterior, ni con el anterior, ni con el anterior, que durante casi seis meses... Sí, que no se recibiera un peso. Cero peso detrás. Que quiero hacer una aclaración, quiero hacer una aclaración aquí, para que la noticia no sea cambiada, no sea mal interpretada. Los recursos que tiene que aportar la Nación para la caja de jubilaciones de Córdoba son los recursos como si la caja de Córdoba estuviera transferida a la Nación. No es que haya una transferencia discrecional a Córdoba. Son los recursos que les corresponden a los cordobeses por tener una caja administrada por Córdoba y por tener las jubilaciones que pagamos en nuestra provincia. Y todos estos ajustes que ha habido a lo largo de todo este año de la mano del presidente Milay, nosotros no lo hemos trasladado. Ni a los jubilados, ni a los docentes, porque hemos retituido el fondo de incentivo docente, ni en el transporte con la quita de subsidios porque tenemos los boletos en marcha, y no hemos cortado un solo fondo en los municipios. Todo lo contrario, hemos invertido... ¿La juicia de ese reclamo? Si se han ajustado en el empleo público de Córdoba, eso sí, han ajustado sobre los empleos públicos. No, bueno, uno busca acuerdos colaborativos en la crisis, pero ustedes saben que nosotros tenemos como Norte... ¿Se han incrementado los descuentos de los activos para financiar el...? Bueno, nosotros tenemos un acuerdo como Norte... El déficit de la caja. Claro, el déficit de la caja y además hay otro tema. Nosotros queremos seguir cuidando el superior fiscal que tiene Córdoba hace más de 20 años. Por eso, pero digo, ahora la voz se va a elevar más para que... ¿Vio la sensación esa que a partir de esta reunión, justo detrás tuyo están los tres gobernadores de la región? Hubo como un cambio de tónica, de decir, bueno, ya está, le dimos la ley base. Bueno, ahora hay voluntad de hacer oír de otra manera este reclamo y además en trío, ¿no? Eso también fue... Bueno, es la potencia de la región centro. A ver, producimos casi el 30% de las exportaciones argentinas. Córdoba es... Me refiero a la región centro. Nosotros somos casi el 16% de la exportación argentina, teniendo el 10% de la población en nuestro país. Córdoba es una potencia por sí misma. Se llevan más de 3.000 millones de pesos por año solamente en concepto de retenciones agropecuarias, que no llega un solo peso a nuestra provincia. Bueno, si encima a partir de todo eso no llegan los fondos que le corresponden a la caja de jubilación a nuestra provincia, bueno, la verdad que la balanza es simplemente hacia un lado, que es el unitarismo y la medida centralista de la Argentina. O sea que vamos a ver más de estos planteos entre los tres gobernadores a la nación. A nosotros el pueblo de Córdoba nos eligió, entre otras cosas, para poder llevar nuestro plan de gobierno y para defender los intereses de Córdoba. Estos planteos que lleva adelante el gobernador Martín Yargi, ahora tiene que ver con la defensa de nuestra provincia. Y los fondos que estamos reclamando no son fondos de transferencia no automática. Son fondos de transferencia automática que están establecidos por ley y que le corresponden a los jubilados de nuestra provincia. Y hoy todos nosotros, con el pago de nuestros impuestos provinciales, estamos cubriendo el déficit que no cubre nación y que le correspondería cubrir a nación, no porque se nos ocurra a nosotros. Sí, sí, clarísimo. Es por ley. La deuda ya superpasa los más de 300 mil millones de pesos. Y no ha habido ninguna transferencia. La verdad que, bueno, nosotros esperamos que el gobierno nacional en este tiempo tome las medidas necesarias para poder cumplir, no solamente con la provincia de Córdoba, sino con el resto de las 12 cajas provinciales no transferidas que hay en el país. Perfecto. Bien. Manuel, te agradecemos muchísimo tu tiempo. Muchas gracias a ustedes. Y vamos a seguir atentamente. Lo que nosotros consideramos la segunda parte del gobierno de Milagro, un comienzo, un relanzamiento. Y en la próxima nota le preguntamos si iba a ser candidato a diputado el año que viene. Pero dijo que no significaba nada, dijo, la elección del año que viene, a nivel provincial. Eso lo note, Manuel. Así que, ¿te podemos llegar a ver en la boleta o no? Nosotros estamos muy metidos en lo que es el trabajo de la gestión diaria y la verdad que es mucha. Y en tiempos de tanta crisis es momento de estar al lado de los vecinos gestionando y dejando lo mejor de nosotros en pos de mejorar las condiciones de nuestra provincia. Perfecto. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Primer corte en voz y voto, Flor. Ya volvemos. Gracias. 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 Gracias.